Pues, más que nada es como conocer una aplicación que está por ahí desde hace muchos años y no sé si quieres hablar de ImageMagick, que se llaman de la mano. Bueno, ya la conocen todos. No, casi no pensaron, pero yo, uno o dos veces. Es un Photoshop de línea de comando. No es complicado. Podría pensarse así. Bueno, a mí se nos ocurrió pensar en algunos escenarios para animarnos a pensar en qué es posible. Imagínense que en las fotos de un evento, dos, tres o dos. Y que se entiende que más o menos mi nieto y otro para ver las que tiene cuál es el link. O sea, qué es lo que es posible. Que esa persona nada más sabe que existe link o si nada, no sabe eso, no sabe que existe link o no. Ahí va a llevar un poquito. O los pasos de un tutorial como lo que hicimos para el Wiki. Donde, por ejemplo, bueno, además, ahora voy a decir un tutorial para el Wiki. En el caso de que el Wiki no tenga entendido la forma en que el genera con la que metes, que tú la tengas en general, son 40 o 30 o no sé cuánto, ¿no? Si tú ahora quieres, a 200 o 200, por ejemplo. Entonces, si hace falta algo, que lo puedas manejar así. Y la otra es que tengas una máquina anterior donde no hay X, o sea, un dulce gráfico. Y uno se puede salir. Y eso es, por ejemplo, un catálogo de muchas fotos también. Y otra que yo no sabía es qué traerlo en navegación. Porque en la página web necesitas tener los letritos que dicen siguiente, previa, o este, rutinos, etc. Y los tienes que poner en 10 idiomas. Son unos 20 letritos por 20. Son 400 cosas que tú tienes que estar haciendo a mano de qué. ¿Un letrito? ¿No, sábalo? ¿Algo es B? Este se permite crear esas web exactas. ¿Cómo es que dice? Entonces, lo que vamos a ver aquí ya no es que, bueno, los letritos lo seleccionamos. Aunque, si, se puede, se le puede hacer el tipo de file, que el, este, necesita de todas las chicas. ¿De la gracia? Y acá. Entonces, lo que vamos a ver nomás, rápidamente, qué características tiene, qué consiste el programa. Nosotros vamos a una demostración de algunas características y características de nuestra plataforma, que es súper fácil. Y, este, hacer miniaturas, hacer montajes, está muy padre. Hacer las notaciones a las imágenes, solamente el texto. Poner un watermark, por ejemplo, de todas las imágenes de tu sitio, podrías ver que son tuyas. Y, este, y usar un efecto, ¿no? Y, finalmente, que veamos un batch que empecé a hacer, en donde puedes tú nada más decirle, hazmele esto, algo de recursos de melalos, o de poli-text, etc. Y, que vean que se pueden, se pueden, se pueden usar por ahí. Entonces, vamos a, los drones. Bueno, primero que les muestro, tengo aquí algunas imágenes, y estoy usando, Yo tengo una carpeta en donde hay doce imágenes, que son las que ven abajo de las dos imágenes. Hay unas que están mezcladas de cámara antigua que son de menos de 1 MB. Bueno, total estas dos imágenes son de menos de 1 MB. Para mandar por correo, no está muy práctico. Además de que aquí las abre, de las que les dije, aquí están escupiendo. Entonces, la primera cosa que podemos hacer es convertirla en el cuadro original y vas a ponerle una de las imágenes. Lo más fácil es simplemente decirle resize y le puedes decir... ¿Pero emitiste el .j pequeño? El .j pequeño. El .j pequeño. ¿Pero va a ser? ¿Se falta un número? Sí, no, gracias. Entonces, aquí le puedes poner, por ejemplo, el 5% que para esos tamaños que traen las imágenes está bastante bien. Entonces, déjenme de una vez enseñar otra de las rutinas que tiene. Es esta, que se llama pain. Ahí es el 5%. Tú simplemente le pones así y te dice los tamaños de las imágenes. Por ejemplo aquí, sin entrar a un programa, ya sabes que hay unas que son de un tamaño, hay dos que son de un tamaño de 1800, ¿no? Entonces, con eso ya puedes tomar una decisión. Pero bueno, volviendo a lo que estamos haciendo... Ok. Entonces, yo le voy a decir ahorita, ¿sabes qué? Dame una miniatura. Me falta pg. Yo podría ponerle aquí nada más png o cualquier otro apellido, pmp, por ejemplo, que me lo genera. O sea, así la conexión de cuenta. Ah, por la excepción se genera. Sí, así. Yo ahorita le puedo decir, hace esto, y esto sí toma un ratito. Bueno, la máquina no es tan rápida, pero... Es muy grande la imagen, es que tienes imágenes muy, muy grandes. Sí. Que realmente, tú las quieres conservar, pero tampoco las quieres materar. Entonces, ahí está, tiene como una chiquita. Y tiene otra... Y LF, algo así. Pero que no se llama display. Entonces, normalmente le das el nombre a mi imagen, y te hace un pop-up. Como es la que te hace la imagen, ¿no? Como es tu versión ahí a la casa. Entonces, con Q, con Q, con Q te sales. Entonces, podemos hacer esto con un patch, muy fácilmente. Como se usa con un for, etc, etc. Voy a usar ahorita uno que ya tengo aquí, que se llama E3. Y vamos a empezar una... Para que vean lo que se puede llegar a hacer. Yo digo, ¿sabes qué? Bueno, de hecho, si le digo sí... Me debería preguntar... Oh... Aquí me va a decir, ¿sabes qué? Lo que tienes que decirle es la... Carpeta de origen, que le vamos a poner que se llama Smart. O no sirve la... Entonces, lo que va a hacer es que la crea. Y va a empezar a convertir todo al... Ah, perdón, a 200x200. ¿Sí? Entonces, imagínate que son 200... ¿No se te conoce la tarjeta de red? Simplemente los descorreres. Y la web. Y si está adicto... No, pues sí. Generar a 200x200... No, hay que instalarle los drivers. Estos kits seguramente están los reproductores. Pero... Por ejemplo... Lo corres dos veces este ya. La otra carpeta le llamas a otra forma y le ponemos. Ahorita nosotros ya no tenemos. Pero ahorita terminas la presentación. Ya tenemos aquí... Beto te puede ayudar. Patricio te puede ayudar. Recho te puede ayudar. ¿Viste acá? Pues para empezar se creó la carpeta Smart. Y ya la tenemos ahí. Si... Pero si es un hilo de drivers. Si... Ya es medio que no vemos. Eso ya la podría... Correo. O vamos a poner que les puedo poner en mi página. La de la izquierda me van a hacer un tráfico tremendo. No van a cargar los cuentos. Es igual. Nada más hay que... Hay que... Hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Todos están en los dispositores. Eh... Toda cosa que podríamos hacer... Es... Si quiero hacer un catálogo con todo esto. Entonces... No lo estoy aprendiendo esto. Pero... Tú le puedes poner... Todas las... Perdón. Si trabajamos a las primeras. Te va a tardar unos. Me pones. Las pequeñas. Las pequeñas. Y yo sé... Es que hace un montaje. Un montaje. Un montaje. Igual en JPG. No es para mí. No es para mí. No es para mí. Entonces... Es relativamente rápido. Porque si tengo... Para mí la N es un comandito que me da los... Los archivos ordenados por... Para decir... Esta montaje. ¿Veis? 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 Esto. Esta es una sola imagen. Y... No sé si vieron el tamaño. Sí. Entonces... Para alguien pienso... Oye, ¿sabes qué? Dime cuáles quieres que te mande. O cuáles quieres que te cuadre. O sea que se... Se le venda, no sé. Senta acá. Senta acá. Entonces realmente... Si te ahorras. Si tuvieras un negocio así de que... Ahí sabes que te mando los... Dime cuáles. Fatalísimo. Por otra cosa... Hay... Cantidad de opciones. Ok. Yo todavía no me lo decía... Resuelve en esta memoria. Tú le puedes poner... ¿Sabes qué? Quiero que me hagas... Etiquetas. En cada cuadrito. Pon el nombre del archivo. Ok. Vamos a mostrarlo. Me le pone el nombre del archivo. Se puede que le ponga la ruta completa. Se puede también... Un poquito más. Ponte que no soy vendedor. ¿Te acuerdas? No sé. No sé. Se le paga la ruta. Se le paga la ruta. Y aceptan nombres así normalitos. ¿Alguno acá? Sí. Esa es otra parte. Era parte de la ruta. No sé. Estos... No sé qué es. Ah. El fondo de la fotografía principal. Se puede también que las etiquetitas lleven también su... Su fondo. Su fondo también. Y que el texto de... Y que el tipo de la letra... O sea... No hombre. Tiene una cantidad. De verdad... Si quieren saber más... Entonces... Cómo me acuerdo... O cómo le hago para ubicarme... Bueno... Aquí está la página principal. Machi Machi. Que es con CK. Eh... Te dice un poquito lo que es... Jala en... Que le valen muchas otras cosas. Dicimos... Cambiar el formato. Simplemente ponle el API. Ya se entienden. Puedes mezclar. O sea... Es que... Hazme el resize. Ponme la etiqueta. Igual. Hazmelo en rotate. Y ya... Cámbian de otro formato. O sea... Puedes encadenar. El orden tiene que ver. Porque si... Primero le pones la etiqueta. Y luego haces un resize. Más chiquito. Y la etiqueta queda chiquita. Entonces primero. Disminuye el tamaño. Ya en esa chiquita. Agrega la etiqueta. Todo eso es cuestión de probar. O sea... No hay más que... Pruebas en dos o tres. Y lo voy a leer al final. Completo. Este... Haces una... Una cantidad de cosas. Los efectos. Que te digan muy grande. O sea... Digo que es un Photoshop porque tiene... Una bola de efectos. Eh... Ahí donde dice... Ah... ¿Dónde dice... Especial efecto. Especial efecto. Especial efecto. Especial efecto. Especial efecto. Especial efecto. Y luego... Puestas animación. O sea... Que varias fotos te las... Vaya mostrando. O... Generas un GIF que es animado. Que son varios que se van... Automáticamente poniendo. Puedes generar... Este... Anotar. O generar simplemente... Imágenes que tengan texto. Entonces para... Muchas cosas puede usar. Bueno. Vamos... Vamos metiéndole aquí. Un poquito más de... Vamos a ponerle... Que nos ponga... Y... Especial efecto. Me parece un... ¿Qué? Se lo ponga... O sea... Y este... Te... 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 O sea... Hay que... few sistemas. sirve look. Sí, debe ser más... Si... La... Oh Greg... Sí. Entonces partí. Ok. Pasas en la alternativa. Hupe. Te le das efecto. Tu puedes controlar qué tanto. Se puede también... Pasísimo es por lo más cortada. O sea ya. O sea ya vas a poner tu negocio. Debo traer fotos ¿no? de calendarios tengo un compadre fotógrafo si te sabes que hace un time por uno pero la sama no hay no, no, ya la apagaste si no, horizontal bueno, saben que en las páginas las páginas están muy padres porque hace cuenta si me he hecho para acá puedes entrar por ejemplo a y te dice aquí está bastante grande pero es que la comunidad lo mantiene chorros de cosas que que puedes hacer o sea, simplemente converte en los programas en tal vez hay aquí es una forma de ponerlo o sea, tanto por tanto pero también como porcentaje aquí están manteniendo el mismo formato y te los ponen aquí las muestras porque está muy padre con eso eso es lo que ando buscando ya súbete aquí para ver pero está respetando el aspect radio o sea, aunque digas el 64x64 no la está poniendo en realidad el 64x64 eso es muy interesante si lo respetas ahí está porque está muy padre eso no tienes que hacer caso ni nada y creo que aquí arriba dice si quieres ver más ejemplos en este no viene pero en algunos de ellos te dicen aquí vamos a explicar cómo se hacen pero si quieres ver ejemplos hay otro link que te manda por los elementos y vienen los siguientes o sea, entre la boca abierta entonces, este tipo quedó vamos a hacerlo ahora replicar simplemente le cambias de aquí y tú le puedes poner sabes qué quiero tres por cinco o sea, él solito lo hace pero si tú quieres hacer override te va a lo hay un ejemplo en el cual las uno de ustedes y las entiendes como la especie que han empalmado se cuenta que es una y luego otra encima como si una persona los hubiera puesto todas así de su orden está padrísimo puede ser que cada vez salga diferente o que salga igualito entonces vamos a ver un ejemplo de un efecto Richard, ¿está encendido la red? entonces este que tengo aquí es el que te lo que os enseño por ejemplo si lo vuelvo a correr ya no sé nada está puesto para que se respete entonces está muy padre porque si tú estás preparando tus fotos de las originales o de las que hiciste copias ¿sabes qué? fíjate que a esta le quiero meter un efecto por ejemplo ponerme a esta y voy a poner blue entonces la borras son tus copias nada más entonces te vas acá y dices que blue es difícil solamente esa que es la que falta de otro o de otro o la que me era ok entonces ya regresas acá y esta es la foto no no has puesto más y la foto en la foto está bien pero si te da ese efecto por ejemplo hay cantidad de cosas perspectiva cambios las cargas en la paleta de colores etcétera usar todos los escuelas que sea de interacción lo vas a ver en forma cara de patch otra cosa esto a las notaciones ok esto que están viendo aquí por arriba es el comando convert pero le están poniendo vamos a generar vamos a ponerle un background azul claro a lo que vamos a tener luego se llenar de azul el texto se va a llenar de azul es una font que no me dicen que no la encuentra porque vale le vamos a poner tal tamaño y la etiqueta va a hacer esto entre comillas para que le deje espacios entonces vamos a generar aquí esta que se llama ley 4 ok ahí está la advertencia de otro font pero si me pago se pone ya sé en los ejemplos fue un font muy padre pero si no sé aquí me falta un paquete es otro caso en donde le ponemos líneas iguales con comillas si nos hace ya dos renglones podemos centrar a la izquierda a la derecha entonces si van a hacer por un sitio web generan todos sus textos y ya en los pasos de tres colores ok más que más es de anotar haciendo un sitio de aproximar subsอะไรar bueno bueno o tú yo me 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 a me 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 por ejemplo aquí es el convert donde decimos voy a trabajar en el original lo voy a reducir a 25, le pongo background etc, todo esto es para el texto aquí le vamos a poner una nota y esto aquí es importante con el ap se lo vamos a agregar a esta original lo vamos a poner en dos entonces aquí en este caso estamos otra vez trabajando en la original no se ha gustado tanto ya más o más de bueno ahí está el tigre y nosotros robimos el color ¿y el tomate? no en este en este en este en este en este le voy a tratar de dar un momento tiene tranquilos hasta un punto que ya no puede y de ahí empieza a ponerlo o en este está muy padre porque puedes así como que tus fotos ponen previamente los textos en lugar de entrar aquí a ver pues déjate abajo y que te quede igualito que más un estilo chido si un estilo chido apliquenlos a todos bueno y ya que de una vez los mande por correo para tarjetas de navidad ok básicamente tenemos los tres esperamos dos parámetros forzosos y uno opcional entonces checamos si está en segundo si no está pues ya te dices cómo usarlo si ya están los dos pues por lo menos los primeros creamos la carpeta le ponemos el make team para que sea el menos b es el verbose para que nos diga que para que nos hable que nos diga algo y aquí en esta parte se tiene una cosa entonces en este caso tú puedes variar o cambiar y cada uno de estos chuleta chuleta aquí tomamos input pass transformamos en input pass conectando el output con el nombre base de lo que teníamos necesitamos el jpg mayúscula y tomamos el sm que es una es una forma de que son los más chiquitos los sms o un artb etc y empezamos con un comando mínimo en este caso pero usamos aquí un case para que en caso que este el option que no sea de cero hacemos el case entonces tenemos title que es para ponerle letreros ya usamos el blue entonces básicamente cambiamos el comando para que sí te caiga aquí que son parámetros para controlar que pasa que exista borrosa cero luego si le ponemos border por ejemplo aquí lo diferencia entre este border que sube con los cuantos píxeles si quieres también tiene un marquito de un color si quieres y aquí estamos convirtiendo pnf y y simplemente aquí y la full pad de lo que hacemos aquí de a a esto nosotros le podríamos ir agregando más aquí quiero que sea otra cosa que tú le agregas entonces aquí ya tienes tu memoria que va a estar firmes entre 4 de los 6 comandos de cuáles son los comandos que todos están en una parte de 4 de los 6 y le puedes poner en el gel que te ponga cuáles son las opciones que tienes todo a ver y ya le calamos con lo de border y captcha y ya tiene un conjunto de 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 el borde si, lo borramos el aire el diáquil ya puso el comando y los demás que lo usan la verdad esta muy bien aquí, déjenme borrar algunas para que no se supone que estas son para no se hacen especial ahí está muchas manos y vamos a refinar ahora pero con anotación ahí les esta poniendo este label de dos puntos y aquí le estamos poniendo tal cual el borde esta sustituyendo aquí aunque ya vimos que tiene tiene otras cosas puedes ponerle acá un artículo sus dimensiones las originales los ya convertidos la física entonces la física que ya tiene todo abajo el color así así tiene entonces básicamente si quieren más adelante les interesa todo esto lo pueden hacer por ejemplo montaje 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 lo que hicimos hace como las las seguidas y lo que llaman composites cuando sobrepones un fondo el 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 nos va a mandar a gente o sea yo creo que lo mejor es igual que con el ginkgo quiero hacer esto, si tu lo ves lo que quiero hacer es que ya te pones a ver pero no, aquí están más sencillito y ahí le vas cambiando para que tenga espacio para hacer los tags diferentes diferentes ordenamientos y bonitos por ejemplo aquí está ya con un recuadro con su nombre salimos jugando con su red opciones me acordé del se llamaba el print magic que es un mc2 todas las opciones que le ponen para llegar a aquí está el color boy a mi parece que con el jogging es decir, menos 10 esto aquí es el que se va a ir en el palmar que se va a ir en el palmar pero ahora esto parece como que una persona bastante conozca pero esto tiene efecto como de es un gato es parecido es un gato 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 de esta historia, ¿ahí están las casillas de Zorichas? y había hecho dos años, y pues de recordar. ¿no? no, 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 no. ¿qué haces por ahí? ¿no? ¿están todos? ¿cómo ven? Tiene esa extensión, me imagino, para usarlo desde Python, ¿verdad? Desde PHP si hay, pero me imagino que hay desde todo Porque usamos un chubito de Magic No, no le dije a ti, pero... En Python se llama la Python Imaging Light, ¿verdad? Este también es para hacer post, se llama una de dos ejes Está muy así, Pythonesco, ¿no? No, que es imagen, ya está en el mismo De este no sé, pues, ya está en el mismo Gracias Si no sabían, o habían escuchado Que sepan, ahí está, es un recursazo Para conocer, se pasa Rápido, saber que cuáles son las imágenes Por ejemplo, nosotros en PHP Cabal Estamos usando una librería muy chafa Que ya no está mantenida Para manejar las imágenes Vamos a usar ImageMagic, igual de sencillo, ¿no? Para cambiar de tamaño las imágenes Y dejarlas en... Etiquetita y todo el pedo Y hay otros, ¿no? Hay un sucesor de ImageMagic Que no recuerdo el que se llama Pero provee los mismos comandos Tiene el Convert, el SM Creo que es el SMMagic ¿Habéis que como la foto, Sean? Que hay un página web Aquí está la lista de los programitos Que incluyen la suite Sí, que por el frente es algo que lleva escrito Y luego lo traduce a... O no hay más que el día que quieran usarlo Úsenlo Y se aprende a usarlo Úsenlo Sí Pero sí sería bueno que mejor Memorizar los comandos en un bar Porque luego a la historia del bar Se va Eventualmente se te puede ir Y a lo mejor de que algo ya no Un pañecito ahí en la carpeta No hay más que la historia del bar Sí Américas es el Conjure El de Spread the Electitudes Created for Image Y bueno... Es un Conjuro Pensaba subir el E3 Ponerlo en el Mid-Ju O sea, para que... Lo que hay que tomar es como un inicio, ¿no? O sea, nada de lo que hay que hacer Pero, por lo menos, con ese avión Es que ya están los pétalas Y una más borra Si quieres gustar tener Y así como un inicio Después de esto, para saltar ¿Sabes cómo va así?